El significado, de acuerdo a la palabra en japonés, tiene varias palabras con las cuales podemos entender ese contexto. Y la primera parte, pues, se refiere a calidad, características, atributos o cualidades. La segunda, que no se refiere a función o mecanización. Y TENCAI se refiere al despliegue, es decir, cómo traduzco, cómo paso de lo que el cliente quiere a un requerimiento técnico. Cómo lo difundo a los diferentes actores o protagonistas de la empresa. Y cómo se lleva la práctica a un desarrollo y también después una evolución. Por el lado de aquí de América, el señor Guillermo Azul es el que ha atendido o se ha dedicado con un poco más de tiempo a esto. Y ahí también viene alguna explicación acerca de la definición. Por el lado de México, tenemos varios estudiosos y seguidores de esta herramienta. Y Francisco González y Verónica González, precisamente, lo afina en estos términos. Es un sistema que busca focalizar el diseño de los productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización produce. Y solo como una cronología, pues ahí sabe desde el 68 los conceptos básicos, la primera aplicación, el 72. Gracias. Gracias.